En el Mishima Marú 8, un barco que se dedica a la captura de Calamar específicamente, es un barco de una empresa argentina, una empresa local de Mar del Plata. ¿Y la tripulación de Mar del Plata también? Creo que en su traternidad, creo, seguro por lo menos en la parte de marinería, en la parte oficiales sí. ¿Y salieron de Mar del Plata? Sí, el buque está operativo desde que se inició la campaña de Langostino, así que no tengo un seguimiento, pero puede ser que haya entrado a hacer escala en alguno de los puertos patagónicos también. ¿Y cómo habría sido el brote, el contagio de COVID? Bueno, evidentemente los protocolos a un año y medio del inicio de la pandemia, obviamente han tenido una relajación también, así como lo tuvo la sociedad toda, tanto en los meses de descanso, la temporada, bueno, todo lo que se ha intentado para que el virus no salga a navegar con los buques, o sea, estos protocolos de SIDA se han visto filtrados de alguna manera, y en algún punto, cuando se pertrecha el buque, porque si bien las tripulaciones son hisopadas, mantienen el aislamiento previo antes de salir a navegar, en algún momento el virus aborda, a través de cualquiera de otras personas que tienen contacto con el buque cuando lo provisionan, cuando hacen combustible. ¿Pero hay control cuando van a provisionar o cuando van a subir al buque por algún mantenimiento? Bueno, a esto me refería, debería haberlo, por lo menos eso es lo que se ha pactado en los distintos protocolos, pero bueno, ya, insisto, el virus ha ganado todos los espacios en toda la ciudad, en todo el territorio, así que tampoco, no quedó exento, digamos, los puertos, hay dos puertos, pero lo cierto es que sí, que el virus se ha ido de tierra, por supuesto, no se contrae en el mar. ¿Y cuántos contagiados hay arriba del buque? Bueno, ya bajaron. 22, un total de 20 fueron los que dieron positivos, incluyendo su capitán. ¿22? Y sí, hay que tener en cuenta que con que uno solo suba el virus a bordo, y quizás no fue marinero, por eso insistía, quizás no fue ningún marinero, ni oficial, ni de puente, ni de máquina los que subieron el virus, cuando los buques entran a puerto a hacer provisiones, a descargar y a volver a salir, evidentemente ahí está la fisura, porque una persona que fue hisopada con un barco sanitizado, que será hacer la marea, sale y lo hace de manera segura. El problema es al regresar a puerto, con la descarga, bueno, para el trecho del buque, para una nueva marea, sin lugar a dudas, ahí está el problema.